Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu VIVAX POINT X503 desde el modo de recuperación. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo y esperar un poquito. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora hay que sujetar el botón de inicio y al mismo tiempo pulsar el botón para subir el volumen. Y como ves ya estamos en el modo de recuperación. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Entonces de este listado elegimos la opción Wipe Data Factory Reset. Pulsamos el botón de inicio y aquí elegimos la segunda opción Yes. Confirmamos, esperamos un poquito. Y de aquí elegimos la primera opción Reboot System Now. Pulsamos el botón de inicio. Y esperamos un poquito. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.